¿Cómo explicarle a mi boca que no la besará? Y no es que mira porque no tenga tus besos Pero es que vives sin eso, es como vives sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo, me distorsal corazón Creé un poco más, te lo suplico Que tan triste no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si es solo de estar para amor, ¿por qué te sigo? Sé que siento un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invencible Me amas pero de qué me sirve Si a ti no estás, en el mejor momento te va Solo pido una oportunidad para demostrarte Que el honesto es amor, te verá Pero ya tú no estás, en el mejor momento te va Solo pido una oportunidad para demostrarte Que el honesto es amor, te verá Creé un poco más, te lo suplico Que tan triste no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si es solo de estar para amor, ¿por qué te sigo? Yo, 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 no, pero quítate, no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que fue la monotonía De mi teoría, sé que dolía Y es que ya tú no estás, en el mejor momento te va Solo pido una oportunidad para demostrarte Que el honesto es amor, te verá Pero ya tú no estás, en el mejor momento te va Solo pido una oportunidad para demostrarte Que el honesto es amor, te verá Creé un poco más, te lo suplico Que tan triste no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si es solo de estar para amor, ¿por qué te sigo? Creé un poco más, te lo suplico Que tan triste no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si es solo de estar para amor, ¿por qué te sigo? Si es solo de estar para amor, ¿por qué te sigo? Cuando me se sigo sincera celebrated Pero ya extra, este castigo ¡Suscríbete al canal! 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 Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, cómo te miras, dime, cómo te miras, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté y asalas, este es su fola, este es su soñar Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh Solo te veo, solo te deseo, eh oh Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, cómo te miras, dime, cómo te miras, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Y tú, no, sé que no, sé, tío Si arreimo te llevamos de la cabeza, empezamos como eh Si arreimo te llevamos de la cabeza, empezamos como eh Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Doy a mi diente, se mueve Ver el ritmo como los tiene Hago música que entende El mundo nos quiere, nos quiere Y me quiere a mí Doy a mi diente, se mueve Ver el ritmo como los tiene Hago música que entende Mi música los tiene frente Pallando y se va a decir Estamos rompiendo la discoteca La pista no para apenas comienza Sé con sé, sé con sa, machete Francia, Colombia Me gusta, me gusta Che Balvin, Eddie William Me gusta Lo DJ no miente, le gusta a mi gente Y eso se fue mundial No es Bahamo, ma nunca paramo Esto topalo y bla ¿Y dónde está mi gente? Me fa porque el atente ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Dos, tres, let's go Esquina, esquina, de ahí no vamo El mundo clave pero lo tengo en mi mano Esto es mi duro, sí, ok, vamo Y con el tempo no sé cómo elevando Que soy como rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Vuelta allá para arriba, sí Que los tengo payando, rompiendo Yo sigo aquí Que soy como rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Vuelta allá para arriba, sí Que los tengo payando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa porque el atente ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Uno, dos, tres, let's go A ver, no sé si soy de tú Te vas corriendo Sé que pensarás si esto le está dolendo Yo no estoy pensando esto que está haciendo Si somos años Y así nos queremos Si conmigo te quieras O cuando tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quieras O cuando tú, tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si conmigo te pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los gatos Te han ganado cuatro Y si conmigo te pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los gatos Yo te hacer cero trato Y los hemos todo rato Y los hemos todo rato Y los hemos todo rato All right, all right, baby Y los hemos todo rato Los dos no Σ Los dos no siempre vende un pacto Disfora y solo siente el F impacto Y siempre que se va quieres a mí No importa la equidad, no lo estás así Y siempre que se va quieres a mí No importa la equidad, soy muerta para cuando Y si cuando te pasas de rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz se los gato, te han ganado cuatro Y si cuando te pasas de rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz se los gato, yo te hace ser otro rato Y los hemos todo rato Y los hemos todo rato Y los hemos todo rato All right, all right, baby Si conmigo te quieras O cuando tú te vas No importa tu carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quieras O cuando tú, tú te vas No importa tu carajo Porque sé que volverás Y si cuando te pasas de rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz se los gato, te han ganado cuatro Y si cuando te pasas de rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz se los gato, yo te hace ser otro rato Y los hemos todo rato Y los hemos todo rato Y los hemos todo rato All right, all right, baby Si sabes que ya le voy rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba lamándome Muestra, me camino que yo voy Oh, tú Tú, tú eres un imán y yo soy de metal Me voy a secar, no voy a mandoplar Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah, yeah Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito De aquel día puse hasta el olito ¿Para qué te quiero si no estás conmigo? Despacito Quiero desnudarte, besos despacito Fema las paredes de tu laberrito Y hasta te duqueo todo en un manuscrito Oh, oh, oh Quiero ver pala tu pelo que no sé tu ritmo Quiero cenar hasta mi boca Tus hogares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu peligro Si te pido besos, ven, dámlo Yo sé que estás besando Le voy a botar, dámlo Mami, estoy dando, dámlo Sabes que tu corazón conmigo da ese pombo Sabes que esa beba está buscándote mi pombo Ven, férate y borra para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero buscando amor a ti te sabe Yo no tengo prisa, yo me quiero hasta el valle Embosamos lento, después hasta el valle Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres más lisa con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y es esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montar loquita y tengo la pieza Oh yeah Despacito Quiero respirar tu cuello despacito De aquel del día cruza hasta el olito Para qué te querer si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte besos despacito Te ama las paredes de tu laberinto Y hasta te doqué botón un manuscrito Oh Quiero ver palato pero que no sé tu ritmo Quiero cenarza mi boca Tus hogares favoritos Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu peligro Despacito Vamos a hacerle una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi celo se quede contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Quiero cenarza mi boca Tus hogares favoritos Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Hasta provocar tu escrito Y que olvides tu peligro Despacito Tú me dices que no acepto que temer es por mí Si es verdad que no te gusto No te sé que es así Me requieren que te encanta que se mueren por ti Buscando que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer No Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel No Me dejaste mareando solo y triste nunca No Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Yeah Traicionera No me importa lo que tú me quieres Mentirosa Solo quieres que el amor me mera Traicionera 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 En mi vida fue ser pasajera Mentirosa No me importa que el amor te a mitä Oh 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 Mentirosa No me importa que el amor te a mitä Vives bailando recatón, tón, tón Y no te emboto para nada en lo que siento Corazón solo te emboto pantalón, lón, lón Y si te noté de este lejos tu malefica intenso Y mira no es tan fácil Inamorarme nunca fue tan fácil Cuando es así se temía No es fácil Y es que la vida se volvió difícil Si me dices que me amas no te voy a creer No Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel No Me dejaste mareando solo y triste moja No Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me venera Traicionera Y mi vida fuiste pasajera Mentirosa Mentirosa No me importa que el amor me veneras Mentirosa Mentirosa No me importa que el amor me veneras Tú me dices que no acepto que temer es por mí Si es verdad que no te gustó, no te sé que es así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que era momimera Traicionera, en mi vida fuese pasajera Mentirosa, no me importa que eramos temeras Mentirosa, no me importa que eramos temeras Mentirosa, no me importa que eramos temeras Dices que en el momento viraste Y en tu mente borraste Cuando yo decía pam 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 Piensar, quiero y o quiero tranquilar Y lo están haciendo filar Y me yoqué su venta está pam 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 Mi calma suena sana Mi calma suena sana Me será tu red y amóta trú, la vi No, no te preocupes, tu rellas pasó Eso te pasa por un dragón La matemática a ti le faló, te leí yo Mi cama se me suena Mi cama se me suena Amante, no creo que vede, cambrame Mi cancatero es mi candimantes Mi vida cambió, es interesante Que llegue, no se van las vacantes Mi cama se me suena Mi tura cura se va Saca Ender Vision y vive en la pina Estaba sola, me instaló Instagram Aquí vi día que escorpío y encima Mi cama se me suena Mi cama se me suena Dices que no me entoviraste Y yo tu mente borraste Cuando yo decía pam, 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 pam Mi cama se me suena Mi cama se me suena Mi cama se me suena Cuento por el mundo, derrochando amor Yo soy el mujeriego, pobre muy sincero Con el corazón Me gusta la farra, las mujeres buenas Vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, con el corazón Y a mí me gusta la barranda A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y te regustan mis placeres Y a mí me gusta la barranda A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y te regustan mis placeres Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no le corro a nadie No cambiarlo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Con el corazón Y a mí me gusta la barranda A mí me gustan las mujeres Escúchame una buena banda Y te regustan mis placeres Y a mí me gusta la barranda Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón? Por solo un día Si nos ganarían Si nos ganarían Yo por fin te pasaría ¿Qué pasaría? Podría ser en ti Y yo quien ganaría Mi condición Me enamoraron locamente De una chica que extraño Y a mí no tenerte me será año Ser amable para dejar el año Con todo el daño Sin condición Me enamoraron precisamente De una chica que no es mía Y a mí me gustan las mujeres 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 Decía que pasaría, me dejarías Esa es mi depresión Debe una foto tuya Vete en la televisión Pese que me destruye la mente Detente como dice la canción Que no mente en persona Y es puro paz en corazón Sufriendo, llorando de pena Que no ve mi llanto No vale la pena Yo no tengo alas Pero tú sí huelas Te bebes la mala De nuestra novela Me tienes sufriendo Llorando de pena Que no ve mi llanto No vale la pena Yo no tengo alas Pero tú sí huelas Me cuesta esa pista Y me quedo capela Mi condición Me enamoraron locamente De una chica que extraño Y yo no tené temes el año Seramos la pareja de año Con todo te daño Sin condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tengo otra melodía De lo que resultaría Malita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir con celos Tu penteza no se mía Solo quiero ser sincero Yo te quiero todavía I'm tired of the luz I'm tired of the luz Can't drop on my ventana Mi divano cagana Mi kit down alone Tu morel o no Nonde sos Que te cambian con un beso Y te pone volar Mirorazo de sol La minera de sol Ten una colección De corazón de frutos Mirorazo de sol La minera de sol La capella de recalcón Cantar con el ojo Si me pone volar La que ya sale el olor La que ya se sufrí Pero no para el mar Porque me llores a ti Que quien le da no te irá Antes de lo no sabía O que en pura mamá Si O que en pura mamá Mi pova, solo en rama, otra llame Hey, te voy a dar el amor de ti Disse de mi paso, si Y a ti nuestra sinza estora No para mi memoria Yo te dije, baby Que se tuvo aquí Es en ver o es cruz Estáte leve a Colombia Mirorazo de sol A mi nera ni sol Ten una colección De corazón de fotos Mirorazo de sol La ni nera ni sol La que baila el recatón Canta con el rojo Si me pone volar La que ya sabe lo largo La que ya sé sufrir Mirorazo de aromar Porque me llores en ti Que gané la batera Antes solo no sabía Que en pura mamá Si Mirorazo de sol Mirorazo de sol La ni nera ni sol La ni nera ni sol Ten una colección De corazón de fotos Mirorazo de sol La ni nera ni sol La que baila el recatón Se canta con el rojo Si me pone volar La que ya sabe lo largo La que ya sé sufrir Mirorazo de aromar Porque me llores en ti Que gané la batera Antes solo no sabía Que en pura mamá Si Há 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 Desde pequeñita me soy yo, mamá Ay, can't even, te gato, believe it Y que no te quise enganya Cuida tu corazón Te dije cuando yo te conocí Oh, como, oh, como, hombre que miente Me dijiste yo no soy así Yo te creí, amor Ya te sé, me siento Que hago raro, que está pasando Y este pensamiento Ya no me dejaron, me empecé Solo sé, tres, 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 tres Y no me has quedado Sé que está con alguien Y lo está negado Oh, 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 oh Ya te sé, me siento, qué hago raro, qué está pasando Y este pensamiento ya no me dejaron, me en paz Yo la sé, tres, la mañana ni me has llegado Sé que está con alguien y lo está negado A dime que te dijeron que yo siento tan desconfié Yo solo ya estoy con mis amigos, tomando tequila, me derrugará Pasándola bien Pasándola bien Así andaba yo Así andaba yo Ya no lo miré Pero sí, pero Pero sí, pero Ya te sé, me siento, qué hago raro, qué está pasando Y este pensamiento ya no me dejaron, me en paz Yo la sé, tres, la mañana ni me has llegado Sé que está con alguien y lo está negado A dime que te dijeron que yo siento tan desconfié Yo solo ya estoy con mis amigos, tomando tequila, me derrugará Pasándola bien Pasándola bien Así andaba yo Así andaba yo Me daré a mí, otra manera Yo no habí, otra banda de clarify Yo estoy con nutrición con su 있어요 La que te dijeron que yo soy Lo que te dijeron que yo creo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!